Este es el tiempo en que sirve chocolate a la ira y ternera al odio. Este es el tiempo en que la muerte lo riega todo con vino de extranjero. Este es el tiempo tanto más ciego, cuanto más abre los ojos. Este es el tiempo en que se borran con el arado los límites del cáncer. Este es el tiempo en que hasta una lágrima de compasión sabe que es la única que llora. Este es el tiempo en que el lobo se lleva incluso lo leído. Este es el tiempo en que se hace luz en las almas. Este es el tiempo en que se hace imposible amar tu propia desgracia, ya que es la misma de tu prójimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.